Bienvenidos amigos de TUDEN desde el Estadio Jalisco en Guadalajara. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara se enfrentan a los Canarios del Atlético Morelia por la jornada 10. De este Grita México Apertura 2021 de la Liga PBVA Expansión MX. Su servidor Jorge Sánchez le da las gracias por acompañarnos a lo que esperemos sea un gran partido de fútbol. Sí a la inclusión. Grita México. Bueno señoras y señores porque usted ya nos conoce. Somos TUDEN y vivimos tu pasión de la Liga BBVA Expansión MX. La jornada 10 y el árbitro dice vámonos arranca el partido. Y mueven los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara con este servicio largo al espacio. Romario resuelve bien en primera instancia el conjunto de Canarios de Atlético Morelia. Servicio para Romario por el centro. Rentería de espalda a la portería. Rebota el disparo. Y la pelota que va arriba. Era en primera instancia Marco Granados que estaba de espalda a la portería. Le quedó la pelota a Rentería que revienta. Otra vez Ramírez arrastra la pelota al venezolano. Se mete al área. Se le acaba el ángulo. Mete servicio. Taconazo que está haciendo por allá Sergio Vergara. Pero se revuelve bien la defensa de Melenudos para sacar la pelota de zona peligrosa. Se durmió Zurita. Aparece y roba la pelota Baltazar. Pero qué buena llegada por parte del venezolano. Salvaron ese equipo que estaba desahuciado auténticamente. Y ahora viene a ver a su vástago. Ulises Zurita. También de la cantera de Chivas. Viene servicio. Primer paro. La peinada. Segundo poste. El remate. ¡Gol! ¡De Morelia! ¡Gol! Aparece el hijo de la leyenda. Capitán Arturo Javier Ledesma. El Zuli. A segundo palo. Capitalizando la peinada. Y haciendo los nueve minutos. El uno por cero para los canarios, Hugo. Habíamos establecido que seguramente este hombre, el capitán, el referente en la saga central del cuadro de Morelia, tenía sensaciones muy especiales de estar jugando en este estadio. Pues ahora seguramente van a ser todavía más especiales. El servicio es espectacular de parte de Carlos Acosta. A balón parado. Y del servicio cerrado. El arquero que no sale. Remate con la cabeza. ¿Qué marcó el árbitro? ¿Qué marcó el árbitro? Amontonamiento sobre Carlos. Carlitos Guzmán quedó derribado ahí en el área. Yo pensé que estaba señalando el medio campo el árbitro, pero después vi los reclamos de la gente de la Universidad de Guadalajara. Y entonces mejor me quedé callado, Hugo Salcedo. Fue media confusa. Romario Hernández se quiere animar. Ahí viene el servicio, un hombre derribado de Morelia. El árbitro dice juegue, el contrarremate y la pelota que se va desviada. El Potro Gutiérrez, campeón del mundo, ya se reportó. Y ve orgulloso. Aguántame tantito Potro porque viene Godínez. Servicio rebotado de Mario Trejo. Todavía los velenudos, Baltasar, el disparo. En dos tiempos, valiente, arriesgando el físico Ramírez. Muy participativo, cosa que me da mucho gusto. Abrazo el buen Javi. Tripa Pérez, toda Carvajal. Manuel Pérez, la tripa. Chauaquila Ramírez. Aguántame tantito que viene Romario Hernández dentro del área. Capitán Melenudo saca disparo que revienta el travesaño. Sería el tiempo y el espacio para sacar el disparo de pierna derecha. Le pega muy abajo a la pelota. Y ante el esfuerzo que hacía Santiago Ramírez, ese balón termina pegando ahí en el travesaño. Y se salva la gente de Canarios. Qué bien Wilber Rentería en esa situación. Que se haya levantado y que encima siga jugando. Y sí. Carlos Gael, acosta el recorte, saca disparo abajo. Y recuesta correctamente la portería, Pipe López. Pero Montedioca, José Luis, también. José Luis. De las chivas. Que al Wendy Mendizabal, sus cuates. Cuando viene el disparo, bote bravo. Y muy bien aparece Santiago Ramírez. Pero Rentería se animó. Pues decía que al Wendy, ahí a la interna de ese Cruz Azul, bicampeón de Donacho Trelles. Sus cuates le decían el pelón para que les pasara la pelota. Cuidado, balón que queda suelto. La pasión, el disparo. Gol. Otra vez se lo anularon. Y dice el árbitro. Cuidado con los reclamos. Lo había aprendido sabroso. Marcos Granados. Es el segundo que le anulan al playera número 17. Y no sé si gráficamente lo está diciendo el árbitro que había una mano. Sí, es eso lo que señala. Todavía con la pelota Granados buscando a Rentería. Devolución ahí para Villalobos. Ya perdió la pelota. La recupera peleando fuerte por ese balón. Ya lo tiene Villalobos. Apertura para la banda derecha. Ahí está Rentería tocando atrás el esférico. Va a venir el centro al área. El remate se va desviado. Y luego el contrarremate adentro. Gol. De Baltasar. Para la UDG. El juego se pone 1-1. Hugo Salcedo. 62 minutos ya. Villalobos. Elevados conceptos colectivos que nos ha demostrado otra vez el conjunto de los Leones Negros. Y aquí sí el reconocimiento a Poncho Sosa. Porque lo mandó para este segundo tiempo a Villalobos. Él le da la amplitud. Él le da esta capacidad. El sheriff del área. Y aquí en México a Fernando Quidarte Gutiérrez. El sheriff. Saludos a Fernando. Que también suele haber mucho en nuestras transmisiones. Centro al área. Remate al larguero. La chilena ahí que no entró. Y luego el contrarremate. Lo tapa bien la defensa michoacana. Buen cabezazo de Granados este 17 que se levanta muy bien. Cabecea de buena manera pero el travesaño le impide la anotación al conjunto local. En otra jugada más de peligro ya del equipo que dirige Poncho Sosa. Qué resorte tiene Jorge. Jairo González tiene la pelota. Trazo largo al frente. Vienda bajó ahí dentro del área. Y remata Baltasar. Qué parada de Noé Santiago Ramírez. Recentro pasó de largo ese balón. Será tiro de esquina para la UDG. Omar Andejo te escucho. Se salvaron los canarios. Carlos Guzmán para el Morelia. La pelota en el medio campo la gana el capitán Romario. Brazo al frente. Vamos a ver si bajó la pelota. Así lo hace Rentería. Rentería futbolista colombiano. Le va a pegar de zurda. Desviaron la pelota. Y adentro que están cenando. Desvió la pelota Carlos Guzmán. Gol. De los Leones Negros. O gol de Rentería o autogol de Guzmán. ¿Qué piensan ustedes? Pues mira, considerando que va con dirección de Marco. Tal vez el guardanete estaba en condiciones de llegar. Pero sí llevaba a dirección de portería. Normalmente ese es el juicio que utilizan los árbitros. Para determinar si es gol o autogol. Así es que vamos a dárselo de entrada a Rentería. Que se acomoda a su perfil. A la pierna izquierda. Sacú de manera espectacular. Y después se encuentra ese ligero desvío. Que desacomoda por completo a Santi Ramírez. Lo habíamos establecido. El dominio de las acciones futbolísticas. El momento anímico le correspondía. De por completo a Leones Negros. Y ahora desde las condiciones espectaculares. Desde donde que había dado un buen partido. Concreta esa voltereta. Ahí está. Se acomoda a su pierna izquierda. Ya en ese momento empezaba a imaginar. Lo que iba a desarrollar. El impacto que termina encontrando ese. Pero sí el motor. Félix Martín Ubaldi. Sí, Martín Félix Ubaldi. Exactamente. Y el motochorro a Darío Lescano. Caracoles. Centro. Remate a Larguero. Y se salvó el Morelia. Ubaldi era un delantero del Atlas extremo derecho. Muy habilidoso. Rapidísimo. Llegaron él y de la libera. Y luego también Cristian Domitzi en el eje del atajo. El pájaro Domitzi. Qué buen Pumas también. Qué buen remate del Potello. Es una de las grandes condiciones. Rentería ya la perdió con Carlos Gael Acosta que quiere ir al frente. La derribaron. Hay falta. Y amarilla para Rentería. Escucho Maras Deco. Muy clara la tarjeta amarilla. Emilio termina por llegar por la espalda del jugador del equipo de Morelia. Y ahí se empiezan a hacer también. En una acción de juego. La pelota va para afuera de la cancha. Balón de banda para el equipo. Cuidado. A ver, árbitro. Ya. Ahí mira los empujones. Esto es tan caliente que yo creo que el árbitro tendría que terminar el juego en cuanto lleguemos al 90. Claro. No tiene ganas de jugar. Listo. Romario no se queja de que le dio un raspón a la altura del muslo, el jugador de Morelia. Acosta. Aparentemente lo habría pisado ahí Romario en el momento en el que tenía en ese contacto. Ahora ya el árbitro, el asistente tratando de calmar las aguas. Hay muchos amonestados, ¿eh? Sí. Y qué peligrosas estas bolitas, ¿no? Jorge, digo, todos nos jugamos, aunque sea amateur. Cuando se bromaban estas bolitas, no es faltable que te pisaba, el que te escupía, el que te daba un golpe que no veía el árbitro. El que llega a separar. Sí. Y luego te diera un manotazo en la cara. Que le termina costando el amarillo. ¡Se acabó! Ahí está el silbatazo de Maximiliano Quintero Hernández. Se acabó el partido. ¡Victoria de los Leones Negros! ¡2 a 1 sobre el Morelia! Pues quédense con nosotros en ambas partes. Ya nos vamos. Gracias a nombre de todos. Hugo Salcedo, Jorge Sánchez, Omar Alteco en el terreno de juego, el productor Arturo Bravo. Yo soy Emilio Fernando Alonso. Gracias a todos. Buenas noches. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!